Me gusta la cerveza con hielito en una mesa Pero que suene la banda que me gusta celebrar Yo tengo muchos amigos porque soy muy conocido Y me llamo Rigo Ríos pa' lo que gusten tratar Anduve en la bagancia como en finiquero los cuadros de veintidós No pa' que ser dinero Y se vino la torcida pero ya cambié mi vida Aunque un tiempo el gobierno ya les tuve que pagar Y así empecé de cero a buscarle a la vida Aunque no estaba tan fácil las puertas no se brillan Siempre con la frente al alto esa nunca la bajé Pero corremos los riesgos que tuvimos que correr Y un día y volatilla Y así es fácil compadre Y estos son Los ríos no paisa, parece Amigos de los grandes así soy Los negocios esos que tratan conmigo saben que soy exitoso Eventos no pa' yasar, no ma' pa' para estudiar Y les digo fuck the haters a los que les caigo mal Perdí varios amigos que sigo recordando No fueron Tito Torrinos, se fue uno el compa Nacho Allá donde se encuentren ojalá siga la fiesta Que yo en la finiquera largo la camisa puesta Hoy me ven por las calles tranquilo sin pendiente A veces me destranco la noche de mi mero fuerte Me tomo mis traguitos por ahí en el malejón Con todo el equipo y la banda tocando está Y para ser de franco Me sigo portando mal No fueron Tito Torrinos, se fue uno el compa nacho Gracias por ver el video.